El Estado de Quintana Roo Con ello existan peritos especializados, abogados y jueces especializados que le permitan a esta comunidad, una comunidad maya, la mitad de las personas de esta comunidad no hablan español, poder tener acceso a la justicia por una cosa tan sencilla, que las leyes estén en el idioma que hablan. Por lo tanto, los jueces también tienen que tenerlo y así los abogados de oficio. Estamos haciendo este recorrido para que el 18 de septiembre, de la mano del presidente López Obrador, del gobernador Carlos Joaquín Colwell y también del diputado Luis Alegre, estemos dándole a esta gente la oportunidad de acceder a la justicia como nunca antes. Por supuesto, un diputado de Morena con el pueblo. Y los invito, en esa misma fecha, el 18 de septiembre, vamos a celebrar por primera vez en Quintana Roo una fiesta anual que se llama el Cato o Shock, que es una fiesta un poco parecida a lo que hoy es la Guelaguetza de Oaxaca, pero vamos a celebrar con folclor, con gastronomía, pero sobre todo con artesanía de Quintana Roo. Vengan el 18 de septiembre a la ciudad de Chetumal, que es la fecha que vamos a entregar la constitución del estado de Quintana Roo en presencia no solo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también nos va a acompañar el presidente electo de Guatemala y el primer ministro de Belice, los dos países vecinos que tenemos aquí con México en el sur del estado, que compartimos todos la cultura maya. Vengan el 18 de septiembre a Chetumal. Adiós. Adiós.